Bueno, es un gusto que nos volvamos a ver para realizar otra clase, vamos a estar trabajando muy bueno, delicioso, vamos a trabajar con bastón esta vez, entonces organícese, coge su bastón, porque vamos a hacer cardio pero con bastón, trabajamos bastón, coordinación también le incrementamos, entonces no debemos más espera, entonces nos disponemos a organizarnos y a estirar, automáticamente realizamos el trabajo específico, ok, listo, empezamos dinámico, volvemos, punta de pies, eso es, al frente, punta de pie al frente, eso es, con bastón en la mano, coordinación, punta de pie, vamos a esperar el movimiento articular, siempre, movimiento articular, movimiento articular y nos empezamos a disfrutar la clase de hoy, eso es, nos viene, estamos con más energía física que lo que necesitamos desarrollar para poder sobrevivir, sí, sobrevivir en el tiempo que estamos viviendo, ok, paso a lado, continuamos, y el bastón nos sigue cambiando, abrimos brazos, el bastón va a ser nuestro elemento de trabajo en este día, eso es, amplio, movemos, eso es, volvemos bien, de pronto le pegue a su compañero o a su compañera, tomen distancia, si estamos trabajando varias personas en el mismo lugar, listo, amplio, eso es, muy bien, de izquierda al lado, derecho, pie derecho al frente, ¿cómo sería? acá, mire, eso es, y seguimos, pura coordinación, iniciamos, pura coordinación, abdomen adentro, importante, sí, que trabajemos la coordinación, muy bien, cambiamos de pie, ahora, pie izquierdo al frente, el derecho, va al lado, ¿cómo sería? energía, eso, muy bien, vamos, con toda, ánimo, energía, hay que insistir, no nos podemos quedar ahí si no sabemos, hay que trabajarlo, continuamos, listo, ahora, cogemos el bastón, de ambos lados, ahora, talón al glúteo, eso, vamos, bien, eso es, muy bien, eso, con fuerza, eso es, es esfuerzo, vamos con toda, muy bien, trabajamos, eso, cinco más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, le damos rodillas, uno, eso es, eso, muy bien, eso, brazos extendidos, para que rodillas ingrese, eso, mire, muy bien, abdomen adentro, continuamos, eso es, muy bien, eso, fuerza, muy bien, trotamos, eso, trotamos, eso, mire, muy bien, del lado, ¿cómo lo llevamos? eso es, continuo, de frente, de nuevo, eso es, si quieren, se van desplazando, para que no se queden, en el mismo lugar, listo, eso, recuperamos, eso es, volvemos, eso es, eso es, respiramos profundo, vamos, energía, bastón, ahora, mire, eso, acá, viene, eso, vamos, con fuerza, eso es, continuo, contamos diez, uno, dos, eso es, cuatro, seis, diez, arriba, ¿cómo sería arriba? ¿cómo sería? ¿cómo sería? ¿cómo sería? Sí, eso, de nuevo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, eso es, volvemos, ¿cómo sería? medio, miren, miren, eso, gran dificultad, cruzamos pies, a ver, vamos, eso es, vamos, vamos, eso, en cinco, tres, muy bien, eso es, movemos, recuperamos, eso es, vamos, segundo, observe el siguiente movimiento, una coordinación, listo, cogemos, ya, eso, una coordinación, vamos, cruzado, diagonal, eso es, vamos, eso, muy bien, 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 más, eso, eso, eso es, muy bien, eso es, eso es, recuperamos, llevamos el estomaguito de aire, y seguimos disfrutando, eso es, tomamos tiempo, tomamos aire, ya saben, ya saben, hidratación, si la tiene la mano, tomamos agüita, ok, ok, vamos a ver, vamos a avanzar, vamos a avanzar, brazos, al frente, eso, trotando, vamos, eso, eso, vamos, muy bien, eso, eso, eso es, eso, junto, vamos, muy bien, eso, cinco más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, eso es, ojo, oblicuos, vamos, es bonito, es bonito, que siempre lo elaboramos, uno, dos, dos, eso es, cinco más, o sea, sean quince, dos, tres, cambiamos, eso, eso, eso es, nos olvidemos, cambiamos, lo que vemos es los extremos, listo, muy bien, extremos, eso, vamos, trotando, bueno, muy al lado, eso, vamos, eso es, muy bien, vamos, vamos, vamos a rindar, eso, eso es, cinco más, eso es, bien, muy bien, recuperamos, eso es, muy bien, volvemos, recuerden, lo vemos, coordinación, pie derecho al frente, izquierdo, a un lado, listo, iniciamos, mire, variamos, eso, eso, vamos, eso, disfrútenlo, compártelo, eso es, no se olvide, más energía física, más energía física, eso es, eso, vamos, quieren meter la velocidad, bueno, decisión de ustedes, cambiamos, pie izquierdo al frente, derecho, a un lado, eso, mire, eso, vamos, ampliamos, eso es, amplio, muy bien, eso es, excelente, excelente, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, bien, trotamos, firmeza, que nos van a golpear, como son, como son, en el vivo, todos aceptan los errores, listo, ojo, vamos, eso, vamos, si lo quedas, eso, vamos, si lo quedas, eso, vamos, eso es, eso, vamos, vamos, fuerte, eso es, vamos, con toda, eso es, vamos, recuperamos, balanceamos, se acuerdan que una sesión antes, trabajamos con bastón, hicimos este movimiento, cuarto, izquierda, ¿se acuerdan? eso es, ¿se acuerdan? muy bien, son diez nomás, presionamos, uno, dos, tres, cinco, cambiamos, ubicamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, eso, volvemos a trotar, muy bien, eso es, muy bien, trotamos, eso es, bastón, ¿qué hacemos? elevamos, su lado, eso es, ven al lado, cambiamos de lado, bien, vamos, eso es, eso es, eso es, muy bien, eso, vamos, pasan al frente, vamos, frente, mismos piernas, ¿se acuerdan? eso, fuerza, eso es, eso es, bien, cinco más, serían para el quince, cambiamos, eso es, bastón al piso, ¿qué vamos a hacer? seme, eso es, eso es, vamos, frente a segundos, vamos, eso es, vamos, pura coordinación, eso es, vamos, eso es, vamos, 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 sigo en mi lado, bien, cogemos bastón de nuevo, eso es, recuperamos, hidratamos, hidratamos, después de hidratarnos, vamos a continuar, aquí vamos a hacer una ejercicio en el bastón, de corrección, vamos a corregir un poquito la postura en la sentadilla, ok, vamos a otra sentadilla, ¿cómo vamos a ubicarle un bastón? cosis, cervical, eso, abdomen adentro, par de frente, pies, un poquito más ancho de los hombros, ok, vamos a corregirlo, vamos de medio lado, descendemos, miren, esto no va a sacar, no es pega, pegado, eso, vamos, corregimos, vamos al frente, vamos, eso es, lucha hacia atrás, eso es, tres más, eso es, muy bien, eso es, ojo, no olvides, el día es después que terminemos, y ahora vamos a hacer, sin necesidad el bastón, ok, factor correctivo, nos ayuda mucho, listo, ok, volvemos, pecho, vamos, eso, eso, giramos, trotamos, giramos bastón, eso es, muy bien, trotamos, giramos bastón, ojo le pegan a su compañero atrás, cuidado, cuidado, dañen las cosas de la casa, vamos, eso es, a la altura del hombro, eso, si podemos hacer lateralmente, si tienen espacio, eso, 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 muy bien, vamos, trotamos, muy bien, eso, trotamos, eso, muy bien, eso es, la motivación, se la rinda, se la rinda a usted, la mente, tiene que decirle, vamos a forzarnos, vamos a trabajar, ¿cuándo? todos los días, seis días a la semana, seis días a la semana trabajamos, y descansamos, uno, trabajamos seis, descansamos al séptimo, muy bien, eso es, trabajamos, eso es, seis días de trabajo físico, yo no descanso, eso, continuo, eso, muy bien, bien, abrimos, bastón, eso es, muy bien, eso, vamos, ese mismo movimiento, corregimos, si alguien me pregunta, acá, descendemos, tomen adentro, vamos, eso es, eso, corregimos, hacemos una semiflexión de rodillas, eso, muy bien, abdomen adentro, eso, dos últimas, eso, y volvemos, eso es, vamos, al frente, eso es, vamos, eso es, energía, energía, esfuerzo, eficiencia cuando trabajamos, eso, nuestra mente se concentra en el trabajo, eso, sí señor, hay que verla con toda, ustedes son buenos, son excelentes, vamos, eso es, eso es, movemos, cuidado con el piso, si sudamos mucho, limpiamos sudor, limpiamos sudor, bien, su toallita, toalla personal, no vaya a pesar de la toalla, a cinco, sino, la toalla es personal, e intransferible, listo, la de baile, la silla, vamos, vamos, bien, y el cimiento, eso, frente, vamos, bien, vamos, vamos, eso, bien, estamos en la recuperación, vamos, sí, vamos, bien, eso es, vamos, rey más, eso, volvemos, ¿se acuerda del ejercicio? ¿se acuerda? ¿sí? ¿era qué? Pie izquierda al frente, desde un lado, eso, bien, vamos, vamos, corregamos, vamos a corregir, eso es, y abrimos el brazo fuerte, que las escápulas, se unan, atrás, se unan las escápulas, vamos, tres más uno, cambiamos, derecho, fuerte, eso es, vamos, vamos, eso, bien, abrimos, eso es, eso, diez más, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hey, la cuerda, pierde flexión, extiende derecha, despacio, dos, diez, cambiamos, muy bien, y vamos, y continuamos, eso es, eso es, la cuerda, bastón, atrás, vamos, eso es, hey, cambiamos, hey, vamos, siempre, ustedes cuente, siempre inviten a alguien a hacer ejercicio si si 15 recuerden que el ejercicio suficiente es la mejor medicina que tenemos para nuestro cuerpo recuperamos vamos de nuevo vamos a hidratarnos, correcto vamos a tomar agua bueno, volvimos de nuevo balón al hombro pies al ancho al ancho más anchos hombros espalda derecha abdomen adentro listo, laterales no se fue su placer o rápido hagámoslo bien eso es concentrados eso cambiamos de lado son 15 eso es eso es tranquilos no es necesario hacerlo a todo hacerlo rápido vamos a aprenderlo a hacer primero vamos 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 eso es muy bueno bastante energía bastante energía bastante energía más energía física más 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 energía eso es ya vamos a llegar bien listo eso ya casi así balanceamos abajo vamos vamos a hacer este movimiento bastón eso es cuidado hacia el desbarra abdomen adentro cintura no lo hagan rápido háganlo bien hecho con eficiencia eso es muy bien eso muy bien cámara lenta eso bien mucha fuerza muy bien eso es ahora sí incrementamos bien más eso es bueno de nuevo vamos a tomar agüita hidratémonos muy bien listo para hidratar volvemos acá vamos a empezar a llegar a la meta ya saben siempre me gusta los dos últimos dos últimos minutos un trote trote sí muy bien vamos a prepararnos vamos a prepararnos arriba vamos a ver eso fuerte el brazo arriba el brazo bien abierto vamos vamos muy bien eso es recuerde bien contamos diez dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien muy bien círculos eso rotación del hombro muy bien eso vamos nuestra mente se va preparando para dos minutos de trote el primer minuto lo hacemos con las rodillas de frente elevación elevación el segundo que al menos el lúteo listo ok vamos preparándonos limpiamos sudor son dos minutos pero ya a su cuenta listo esto va a iniciar el cinco el cuatro en tres en dos en uno vamos eso es si no puede tu red hace en este listo muy bien eso es si le quieren incrementar un gran dificultad eso es muy bien veinticinco creo creo que queda veinticinco mentira si veinticinco vamos vamos quince ahora el último eso es eso es veinticinco llegando ya décimo último eso eso vamos ánimo ya treinta vamos eso es diez muy bien recuperamos 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 eso es muy bien dejamos de pasar un lado dejamos un lado vamos a tomar agüita hidratemos y nos preparamos para la parte final bueno nos preparamos para la parte final listo vamos a bajar temperatura vamos a ir con el bastón de nuevo eso es eso es al lado eso cruzado atrás y este movimiento de coordinación pie cruzado derecho al frente al frente el izquierdo atrás listo eso derecho al frente izquierdo atrás eso muy bien eso derecho cruzado por delante o al frente izquierdo cruzado por detrás listo el bastón se sigue moviendo igual igualito no varía cambiamos de izquierdo frente derecho atrás izquierdo frente derecho atrás eso vamos esta vez le ponemos el bastón de elaborado eso es vamos bien con todo vamos sí eso es muy bien eso es muy bien ya coordinado siempre en toda clase que realicemos todo trabajo que realicemos siempre vamos a hacer un ejercicio de coordinación balanceamos siempre una siempre siempre una coordinación balanceamos eso es nos quedamos hacia el lado izquierdo de nuevo eso es si lo pueden se sostienen sobre el bastón sostienen ahí cuenten hasta 15 no olviden también estar participando de las clases necesitamos brindarle salud a nuestro cuerpo a través del ejercicio un ejercicio eficiente ok eso cambiamos siempre recuerden cada uno es un trabajo específico el trabajo que realizamos en general es de movimiento de poder balanceamos de poder ejercitar nuestros músculos articulaciones dar oxigenar nuestra mente nuestro cuerpo limpiar nuestra sangre eso que hace el ejercicio pulmoncitos eso es balanceamos quedamos abajo eso es sostenemos eso es y no se olviden invitar a todos sus familiares amigos a que se ungan que trabajen con nosotros recuerden que es un trabajo eficiente donde primero primero aprendemos a movernos y luego nos movemos a todas ok la seguridad está en usted desde casa muy bien vamos a jalar el bastoncito vamos a terminar cerrando punta de pie pie izquierdo frente talón vamos a dar punta de pie y recuerden siempre el estiramiento final para que nuestros músculos vuelvan a relajarse a relajarse listo ok cambiamos muy bien bueno es el momento cuando más energía física les agradece a ustedes por irse con nosotros y no se olviden ustedes que nos vemos en la próxima clase chao chao aquí